Nació el 19 de febrero de 1964 en Buenos Aires. Estudió actuación, narración infantil, y danza y jazz con importantes docentes como Lito Cruz, Norman Brisky, Carlos Evaristo, Héctor Esteves, y Moira Chasman, entre otros. Desde 1982 trabajó en teatro, cine y televisión. Realizó temporadas teatrales y trabajó como conductora y productora en programas infantiles para televisión.